Llamalo Pero pela los dientes Aunque sea que no te ve No te ve Ay pendejas Tondeando Parece que andas agarrando Iguanas con tomate igual que el chino Aguas Aguas, le va a caer el trozo de la lase Tranquilas ¿Pero dices en ese cuello? Perdón Gracias por ver el video.